El tema, y las palmas Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego le nace una niña Sufre una decepción Y después la quieren tanto Hasta que cambia de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Ella de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Ay, 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 las palmas Eso Pero quiero que me acompañen En el coro En el coro Acompañen Cuando digan, es mi niña bonita Ya, dos Si un día se casa Si un día se casa mi niña Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es mi niña bonita Con su cari Con su cari Es mi niña bonita Cada día más preciosa Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Ella de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Gracias Muchas gracias